Ahora estoy más centrado pero me ha costado un tiempo, años, meses, días luchando en dirección contraria al viento Volvía del colegio en mi casa, había peleas, hoy solo quiero tranquilidad y observar la marea Ver que trae, que se lleva el agua, que quiero coger, he visto cosas que ojalá tú nunca las vayas a ver Todo el día en la calle pasaba de los libros, con diez años pintando paredes dependiendo de un hilo Quiero refugiar mi tristeza en la escritura, el folio me entiende mejor que nadie me susurra Me da consejo, con él hablo, yo le cuento, le digo que hablan de mí, que hago, él conoce mi sufrimiento Tendrán lo que busca, a la puerta llaman mi madre con la policía, me levanto de la cama Con la cabeza agachada recorrí el pasillo, recuerdo también aquel día que cogí el cuchillo Pero no tuve cojones de terminarlo, mi conciencia quería, mi corazón no podía Hay que sacar pecho y afrontar los problemas, yo decía la vida no me llena para que existía Perdí la ilusión, el reflejo de mis ojos, estuve en el mejor hotel y en el peor calabozo Tres putos días de mierda que quiero olvidar, mis problemas son los tuyos, no me voy a avergonzar Pasaba de ir a clase, no hacía caso a mis padres, estaban preocupados porque yo era lamentable Era una persona fría, todo me daba igual, el fracaso me ha hecho madurar, empezó todo a cambiar Me fui a Sevilla para formarme, estudiar, me operaron, suspendía, no pasé fatal Esa época una chica me logró enamorar, duré dos años, todo se acabó, volví a mi ciudad Me dijo vamos a darle unas semanas, a ver si al no verte me di cuenta y te veo con más ganas Esas chorradas que se cuentan cuando no saben cortar de raíz, los motivos se lo inventan Ahora mi hermano no está en casa, se fue a trabajar, con billete de ida y de vuelta no lo va a comprar El destino fue una familia separar, yo estoy contigo, tú conmigo y eso nunca va a cambiar Yo es que hice cosas mal, pero no voy a mirar hacia atrás Ahora no, la vida sigue mucho más Y por eso siempre voy a luchar Hice cosas mal, como todo el mundo Hay que arrepentirse de lo que no se hizo, no lo que se hizo en el tiempo atrás La vida solo es una, hay que aprovechar el tiempo 24 horas Si no estás muerto, si no estás muerto Estuve en el lugar equivocado, a la hora equivocada Cuántas veces no he sabido valorar ni apreciar nada Y eso me ha pasado factura con el tiempo Aprovechalo, no sabes cuándo puede llegarte el momento Y es que dije lo siento tantas veces que ya perdió el significado Pero cada uno tiene lo que merece Y yo soy uno de ellos con muchísimos fallos Y las palabras duelen, yo nunca me callo Y es bello este defecto que llaman virtud Si no eres sincero, aunque la verdad duela, entonces no soy como tú Y sí, yo también me he vuelto loco Mis defectos no son pocos, nadie es perfecto Por eso me equivoco y reconozco mis errores, aunque sea tarde Y rectifico por cada fallo que cometo, aunque sean balde Y nadie por mi parte conoció el engaño Nunca, fue mi intención hacer daño a nadie, aunque tenga la culpa Perdón por hablar con desprecio, que más quiero a veces Por actuar sin pensar y acabar diciendo Jiripolleces, ese impulso incontenible que posee tu mente Ni tú ni yo somos tan diferentes No significa que me arrepienta de cada acto que hice mal Porque sé que pa' aprender es necesario tropezar y hacerse daño Madurar tras cada palo que encajas Mi vida es contarla a través de bombos y cajas Pero lo primero es ser persona Me eneste perdona Cada acto que hiciste malo fuera de lo habitual Y si reflexionas querrás cambiar cada parte de ti Que puedo hacer sentir mal Aunque decepciona Soy egoísta y materialista Lo reconozco Y si ahora miro atrás te puedo jurar que ni me conozco Pero pide disculpas, mi corazón no mis labios Equivocarse es ley de vida Rectificar es de sabios Y hoy es que hice cosas mal Pero no voy a mirar hacia atrás Ahora no, la vida sigue mucho más Y por eso siempre voy a luchar ¡Gracias!